... Buenas noches y bienvenidos todos ustedes al concierto de agosto que la banda de música de la agrupación musical de Quintanar del Rey nos ofrece esta noche. Como todos sabemos y por desgracia para el pueblo de Quintanar del Rey como para otros tantos lugares del mundo, este año está siendo especial. Por la situación que hemos y estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19. Es un año raro, atípico, surrealista, pero sobre todo es un año muy triste. En este concierto de esta noche, el cual está enmarcado dentro de la programación cultural de lo que serían las fiestas de agosto, las cuales, como todos sabéis, han sido suspendidas, al igual que en todos los pueblos de nuestra geografía. Nuestra banda de música quiere humanajear a todas las víctimas que esta pandemia se ha llevado de nuestro pueblo. A sus familiares y a toda la gente que, de una forma u otra, han colaborado en los momentos más duros allí donde más lo han necesitado. Va en homenaje a todos ellos este concierto, pero sobre todo por las víctimas de la pandemia. Por higiene y seguridad, esta noche no hay programas de mano y el concierto será un poco más corto de lo habitual, por lo que entre una pieza y otra seguirá presentando el programa. Y sirva de reconocimiento esta presentación para homenajear también a los distintos colectivos que han estado en primera línea durante los momentos más duros. Para nuestra banda de música también es gratificante poder hacer este concierto homenaje, pues después de cinco meses sin actividad, esta idea les ha servido para reactivar la máquina, poniendo todas sus ganas e ilusión en ensayar y preparar lo que a continuación van a ver y escuchar. Evocación, del latín evocare, convocar o llamar, es el acto de llamamiento, de comparecencia hacia una entidad, en este caso el que nuestra banda de música hace al pueblo y a las familias de Quintanar del Rey. Pues con este paso doble marcha, evocación, comenzamos el concierto y no olvidemos en mantener el paso firme y erguido en los momentos difíciles. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra banda de música, dirigida por su director, Juan Saez Molinero. Gracias. 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 La siguiente pieza lleva por título Nessun dorma. Es un área del acto final de la ópera Turandot, de Diciano Puccini. Se traduce del italiano como que nadie duerma. Seguro que como muchísimos colectivos en estos días de encierro, hubo algunos que sacrificaron sus horas de sueño para preparar material y servir a la comunidad. Gracias. Por ese motivo, esta pieza está dedicada a todos los voluntarios que cosieron, cedieron material sanitario y a los agricultores que desinfectaron con sus atomizadores, nuestra localidad. Todos ellos de forma desinteresada y poniendo de su parte las horas de trabajo y, sobre todo, de sueño. Gracias. 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 Buenas noches. La pieza que a continuación se interpretará es una canción del cantautor británico Leonard Cohen, que lleva por título Aleluya. Es una canción que habla sobre fe y espiritualidad. La fe mueve montañas, y a eso seguro que se acogieron nuestros mayores en los momentos de soledad y confinamiento vividos en la residencia de mayores Santísima Trinidad y Santa Petronila de nuestro pueblo. Por eso, esta canción está dedicada a todos los trabajadores de la residencia, que además de hacer su trabajo y estar en primera línea atendiendo a nuestros ancianos, seguro que por unos instantes fueron la fe y la luz divina de nuestros mayores. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 La siguiente canción forma parte de la película de dibujos animados Coco, que está basada en la música y en la vida. Para quien no la haya visto, Mamá Coco es una dulce viejecita y esta canción que lleva por Tico, título Recuérdame, se la cantaba su padre Héctor cuando él se marchó y ella era pequeña. Después, nunca más se volvieron a ver. Pasados muchos años y cuando la niña se hizo muy anciana, esta canción se la cantaba a Coco su nieto Miguel y la abuelita, que estaba postrada en una silla de ruedas y casi no hablaba, al escuchar la música, recordó a su papá, cantando la canción y sacando su fotografía. La moraleja de esta pequeña historia es que nuestros seres queridos siempre estarán con nosotros mientras los tengamos en la memoria. Para todos nuestros mayores, recuérdame de la película Coco. ¡Aplausos! 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 UDP de nuestro pueblo. Ahora caminamos de estilo y lo hacemos con un pasodoble titulado Novelda, del compositor alicantino Juan Manuel Molina Milla. El carácter de este pasodoble es alegre, que hace caminar la música, cosas necesarias en estos tiempos. Por este motivo lo queremos dedicar a unos colectivos que también han estado en primera línea de batalla, desde el primer momento corriendo peligro y sin dejar de atender a todas las personas en sus necesidades básicas y que pese a la situación lo han hecho con toda amabilidad y mostrando siempre su mejor cara, a pesar de la situación tan difícil que tenían. Va para ellos la dedicatoria de este pasodoble para que no pierdan el carácter alegre y sigan motivados para poder caminar en las situaciones difíciles que todavía seguimos pasando. Esos colectivos son transportistas, trabajadores de servicios básicos, como son la alimentación y las farmacias. Gracias por atendernos, que no nos ha faltado de nada. Para todos vosotros, pasodoble, Novelda. Gracias. 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 Buenas noches. La siguiente pieza está dedicada para una unidad que, no siendo de nuestra localidad, sí que pertenece a todos y cada uno de los españoles. La Unidad Militar de Emergencia SUME es una fuerza conjunta organizada con carácter permanente que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Ellos, la UME, estuvieron ayudando en la desinfección de nuestro pueblo y centros donde se les necesitó, cuando la situación estaba descontrolada y dando tanto al pueblo de Quintanar como a otras muchas zonas del territorio español la tranquilidad y serenidad que necesitaban en aquellos duros y difíciles momentos. Esta unidad creaba, además de esperanza, una gran expectación y un enorme silencio de respeto allí donde actuaba. Por ello, os dedicamos la pieza de los compositores italianos Nini Rosso y Guglielmo Brezza, titulada El silencio, esperando que cause la misma expectación que vuestro trabajo nos causó a nosotros. ¡Gracias! 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 Buenas noches. La siguiente canción fue compuesta y estrenada en 1988 por Manuel de la Calva, uno de los integrantes del dúo dinámico, quien se inspiró en la frase de Camilo José Cela, el que resiste, gana. Y la letra fue escrita por Carlos Toro Montoro, periodista y compositor español. Como ustedes imaginarán, se trata del tema Resistiré, adoptado como himno oficial durante la pandemia, durante los meses de encierro. Hay un colectivo en especial al que por sus condiciones de trabajo, la saturación de hospitales, el estar en primerísima línea de fuego, muchas veces sin los recursos sanitarios indispensables y por el desgaste tanto físico como psicológico, esta canción les animó y les caló más hondo que a otros. Nos referimos al colectivo sanitario. Por eso, os queremos dedicar esta canción una vez más y esperemos que sea la última. A vosotros, médicos, enfermeros y demás personal sanitario de nuestra localidad. Para todos vosotros, el tema resistiré. Y recordad, si no somos responsables, volverá el dúo dinámico. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. La siguiente canción está dedicada a una persona en especial. Es una persona que también ha estado en primera línea, dando a las familias el ánimo y la fe que han necesitado en los momentos más duros de despedida de sus seres queridos. Es una persona que, aunque no es de nuestro pueblo, ha encajado muy bien en él, dando serenidad y paz espiritual a quien la ha necesitado. Esa es parte de su misión. Nos referimos a nuestro párroco, Felipe García Espejo. Además, sabemos que le ha sido encomendada una nueva misión, llevando la palabra de Dios y la fe de su iglesia a la parroquia de Santa Ana, en Cuenca, por la cual deja nuestra localidad. Queremos hacerte este pequeño homenaje de agradecimiento, dedicándote el tema principal de la película La Misión, y que lleva por título El oboe de Gabriel. El padre Gabriel era un misionero que, por medio de la belleza de su música, llegó a entrar en contacto con la población indígena, ganándose su confianza. No tenemos ninguna duda de que allá donde vayas, con tu serenidad, tu palabra, la palabra de Dios, conseguirás llegar al corazón de las personas, igual que lo has hecho todos los años que has estado entre nosotros. Recibe este más que merecido aplauso de tu pueblo, del pueblo de Quintanar del Rey, deseándote mucha, mucha suerte y, sobre todo, muchísimas gracias, Felipe. ¡Aplausos! 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 Antes de nada, devolverle el agradecimiento. Muchas gracias al pueblo, muchas gracias al pueblo de Quintanar del Rey en general, a todo el mundo. Me gustaría decir personas en concreto, pero seguro que dejaría mucha gente fuera. La verdad que estoy contento con todo el pueblo durante estos 14 años que he ejercido aquí el sacerdocio. Os llevaré siempre el corazón y me seguiréis viendo, ¿eh? No os penséis que me vais a dejar de lado. Seguiré viviendo por aquí de la misma forma que voy a otros pueblos que estuve antes. En todos los sitios donde he estado, tengo muy buenos recuerdos y también tendré muy buenos recuerdos de aquí. Bien, pero a mí se me ha invitado a presentar una nueva obra de la banda de música para homenajear a una persona muy querida, a don Gonzalo. Seguimos con los homenajes y ahora le toca el turno a una persona que, por desgracia, no está entre nosotros, aunque seguro que allá donde se encuentre nos estará escuchando, porque después de su familia y su trabajo, la música era su pasión. Era una persona muy querida por todo el pueblo. En la banda de música también dejó huella, pues fue director de ella del año 1980 a 1985. Nos referimos a don Gonzalo Panadero Garde. Él fue una de las víctimas de la pandemia. Por eso, esta noche queremos recordarle y hacerle este pequeño homenaje desde nuestra banda de música, donde además de dedicar cinco años de su vida, era muy querido y respetado. La última vez que tocó la batuta fue en noviembre de 2016, en el concierto de Santa Cecilia, cuando celebramos el 90 aniversario de nuestra agrupación musical. En él dirigió media parte del concierto y todos pudimos ver que, pese a su avanzada edad, en su cara rebosaba sobre todo la alegría y la ilusión. Disfrutó como un niño. Queremos recordarlo y hacerle este pequeño homenaje póstumo con el pasodoble 90 aniversario que nuestro director, Juan Saez Molinero, nos dedicó para la ocasión. Gracias. 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 Buenas noches. Estamos ya llegando al final de este acto con cierto homenaje. Y con ello toman protagonismo nuestros más queridos homenajeados. Nos referimos a las víctimas de esta terrible enfermedad. Entre ellos, todos tenemos familiares, vecinos, amigos, y como hemos dicho anteriormente, siempre vivirán mientras no los tengamos en nuestro recuerdo. Pues la vida es eso. Los recuerdos y la obra del pasado de haber vivido de la mejor manera posible el presente y prepararnos para un futuro que desconocemos, pero que deseamos que sea lo mejor posible. A continuación, se proyectará un vídeo con las fotos, nombre y apellidos de todos los que nos las habéis hecho llegar para que aquí las veamos, haciéndoles un poco más partícipes en este acto y sintiéndoles un poco más de cerca con su presencia, aunque no se nos vayan del pensamiento. Demos pues paso al vídeo donde recordaremos a nuestros familiares fallecidos y nunca olvidados. Jesús Atalaya Atalaya, con 90 años. José Gómez Martínez, con 82 años. Vicenta Rabadán Onate, 82 años. Mis abuelos, Antolín Saiz Escribano, 89 años, y José Fazamora Ruiz, 87 años. Petra Martínez Prieto, 93 años. Miguel Cuartero Parreño, 77 años. Antonio Ruiz Gómez, 88 años. Juan Francisco García Valero, 85 años. Eleuterio Euterio Denia Jara, 79 años. Y su mujer, Francisca López Martínez, 78 años. Isabel Martínez López, con 67 años. Nieve Estalaya López, 91 años. Nieve Estalaya López, 91 años. Y Alfonso Prieto Valero, 78 años. Y Alfonso Prieto Valero, 78 años. Josefa Escribano Gazulla, 89 años. Julián Marcilla Saiz, 90 años. Julián Saiz Cuartero, 68 años. Remedio Martínez López, 86 años. Julián Muñoz Saiz, 96 años. Gonzalo Panadero Garde, 89 años. Julián Parreño Soler, 92 años. Justina García Toledo, 94 años. Pedro Chumilla Ruiz, 79 años. Benito Carrasco Alarcón, 79 años. Bernardo Tebar Gómez, 69 años. Enrique Tebar Garde, 82 años. Pedro Ludeña Gutiérrez, 79 años. Isabel Parreño Pérez, 90 años. Antonio Tebar Prieto, 88 años. María Josefa de Dios Prieto, 76 años. Pascual Azamora Valero, 91 años. Sara Jiménez López, 93 años. Julio Francisco Saiz García, 68 años. Pascual Martínez Ruiz, 79 años. Isabel García Escribano, 83 años. Julián Saiz Tebar, 93 años. María Martínez López, 92 años. María Martínez López, 93 años. María Martínez López, 93 años. Gracias a la agrupación musical y al ayuntamiento. Este homenaje y dejarnos recordarlos. Pues como ya he dicho en varias ocasiones y sin pretenderlo, se ha convertido en el lema de nuestra plataforma. No son números. Tienen nombre y apellidos. Y una familia detrás que, aunque rota por el dolor, se demos su voz y recuerdo. Gracias. Para terminar, después de este motivo vídeo, lo vamos a hacer con la dedicatoria musical que se merecen. Pues además de todos los homenajeados, ellos son sin duda alguna los más merecedores. La canción en sí es una canción cristiana compuesta por el sacerdote español Cesario Garabáin Azurmendi, tras perder a Juan Pedro, un joven de 17 años, que era organista de su parroquia. Muchos la identifican con el ejército, al no saber la procedencia original de esta pieza. Es en 1981 cuando las Fuerzas Armadas Españolas adoptan la parte central de la pieza como himno a los caídos por España durante actividades militares, poniéndole letra y cantándola en actos castrenses. Como algunos podrán imaginar, se trata de la pieza que lleva por título La muerte no es el final, la cual será interpretada por la banda de música sin letra, en versión de canción cristiana. Va en homenaje a nuestros fallecidos esta canción cristiana, La muerte no es el final. Y deseamos que allá donde estén sea el principio de una nueva vida. Un fuerte aplauso para todos ellos y gracias por vuestra asistencia. Gracias. La muerte no es el final. De la muerte. Sos avos. Sos avos. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Como veo que hay mucha gente que no se levanta. En realidad no nos ha dado tiempo. Hemos tenido cinco ensayos después de cinco meses de inactividad en la banda. Entonces, yo creo que sobran las palabras, ya está todo dicho, por la gente que he hablado, por la presentación. Y nos vamos a ir de la misma manera que hemos empezado, un poco más alegres, con el paso doble marcha, evocación. Muchas gracias por vuestra asistencia y a cuidarse. Gracias. 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 Gracias.